El conductor de una rastra escapó de la muerte luego de estrellarse contra un árbol y la pared de una vivienda ubicada en la carretera Panamericana Sur. Al momento del percance se dirigía hacia el vecino país de Costa Rica. Tenemos todos los detalles con Teresa Reyes. Vivo de milagro quedó el conductor de una rastra tras estrellarse contra un árbol y posteriormente contra la pared de una vivienda. Según Roberto Canizales, quien conducía el vehículo pesado, todo ocurrió cuando perdió el control debido a la poca visibilidad que le permitió la fuerte neblina que suscita en el lugar. La verdad es que estaba muy oscura la cartera y me fui del lado, me conecté allí, mire. No, mire, pues lo que pasa, ahí puede, mire, no mi voz, pues ahí me puede ver, mire. ¿Cómo sucedió el percance vial? Eh, pues, hace unos 20 minutos, ¿verdad? El percance vial también dejó como resultado la caída de un poste del tendido eléctrico. Los habitantes de la zona manifestaron que el conductor de la rastra pudo haberse quedado dormido frente al volante. Hace poco, como 15 días, tuvimos también un accidente allí, exactamente a 20 varas, al sur. ¿Cómo será que la neblina perjudica un poco la visibilidad? Pues sí, supongo que sí, pero también pues el conductor aduce que él se adormió bien cansado y tiene lógica porque es un conductor de vehículos pesados. Afortunadamente, el accidente de tránsito solo dejó cuantiosos daños materiales. La rastra iba cargada de distintos productos con destino a Costa Rica. Los hechos ocurrieron exactamente en el kilómetro 32 y medio de la carretera sur, en el sector conocido como La Barranca. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional para determinar el grado de responsabilidad del conductor. Con imágenes de Miguel Mora, Acción 10, Teresa Reyes.